Le sale su procesador, este es un AI5 de doceava generación, la frecuencia, los núcleos, la cantidad de memoria RAM, la pantalla también, todas estas cosas. Acá te sale todo, ¿sí? Bien, WordPlayer, estás en el grupo José Roberto, ¿por qué ahí pasé que descarguen la versión oficial y les pasé un par de case para que no tengan la versión de prueba? Ahora, les pasé una case, si has entrado luego, es cuestión de que hables con el administrador, ¿sí? Les pasé la case para que tengan la versión Pro ya de frente. Con una i7 de cuarta generación, cuando ese ya ves de RAM, está bien, o sea, eso ya depende de ustedes. Al principio te va a ir bien, ¿no? O sea, lo digo la parte ya, cuando hagas tus propios laboratorios, ya no es suficiente, ¿sí? Créeme, no va a ser suficiente. Eterno, eterno, Juan Luis, ya es para siempre. ¿Qué opción? A ver, eh... Ah, tienes un problema con tu adaptador red acá. Eso luego lo vemos porque... O busca el error porque eso ya tiene que ver con tu adaptador de red, ¿sí? Te va a servir ese error porque es por tu adaptador de red. Sí, utilizar todo el disco. Utilizar todo el disco. Una i5 de 1.8 GHz. Depende de la generación, ¿no? De cuarta, quinta, cuarta, séptima, doceava. Pero si es 1.8 GHz, no creo que sea muy actual, la verdad. ¿Sí? Ya, acá lo que vamos a hacer es, vamos a modificar un par de cosas, ¿sí? Venimos para acá, clase. Ya, esto les voy a ir explicando por mientras. A ver, vámonos para acá. Ya está terminando, ya. Mientras termina, les voy a ir explicando esto. Y miren, muchachos, hay muchas rutas que se llaman la jerarquía de lo que es los archivos del sistema, ¿sí? En lo cual, no voy a explicar uno por uno, obviamente. Esta imagen se la voy a pasar. Acá te dice qué es lo que hay. En el comando, en la ruta bin, desde la raíz, están los comandos binarios esenciales. Por ejemplo, acá está el ls, el cat. El cat, el cat también se está, el ls, el cat, todos los binarios comunes están acá. En el boot están los archivos de arranque. Acá te especifican, ¿no? Cada uno. Y acá, ¿cuáles son los que, entre comillas, más te van a importar? Son el home, el tmp, que son los archivos temporales. Son los archivos, el usr y el mnt, ¿sí? Son los que, entre comillas, más te van a servir al inicio. Luego van a venir los que son el D, que son archivos de unidades, ya para hacking a hardware como tal, ¿sí? Se los voy a pasar esta imagen. Esto lo repasan si quieren, ya es cuestión de ustedes. Pero solo te voy a ir diciendo que los que más te van a interesar y los que más vas a usar a nivel de... Ah, el ETC también. ¿Dónde está el ETC? ¿Qué está el ETC? El ETC también va a importar mucho, ¿sí? A ver, ya acabó. Y ahorita les voy a contar algo que desean instalar. Sí. Acá lo que dice Heru, ya sí. Continuar, seleccionan el único disco que tenemos y que arranque. Ya, les voy a contar algo y es por una de las cosas que más nos hemos animado por este curso. Yo estoy haciendo prácticas, ¿ya? Yo soy practicante y también otros practicantes que recién están iniciando sus prácticas. Najib, ¿desde qué parte? Porque si es del inicio, mejor ve la repetición del curso, de la grabación, porfa. ¿Sí? Ya, hay una parte en la cual todas las empresas toman por defecto que tú ya conoces Linux. No lo ponen en las especificaciones del trabajo, porque toda persona, acá le dan continuar, que sepa algo de informática, sabe Linux como tal, ¿sí? Continuar, ya está instalado. Ya, a ver, rename me later. Vamos, plan Antonio y era prueba. Ya, este es nuestro. Ya, acabo de contar lo que les iba a decir. Sí, claro, lo que pasa es que Linux sí es muy esencial, pues, ¿no? Linux es bastante básico. O sea, que tú sepas, no sé, qué es el directorio host, por ejemplo. El archivo host. Cat etc host. O nano etc host para agregar un servidor o algo. O sea, tú esas cositas sí debes de saber, ¿no? Por ejemplo, como son practicantes y tengo que apoyarlos porque tengo que ir a practicante, me dijo que uno de los N2, o sea, yo soy N1, nivel 1, hay otros que son N2, que lo trató de apoyar, como que se desanimó en el momento de enseñarle a él, porque él no sabía nada de Linux, pues, ¿no? O sea, el practicante, lo que le habían dicho al practicante, que es algo básico, es que genere certificados de confianza entre un cell manager y un cliente. Y eso se hace a través de Linux, pues, ¿no? Que son certificados de confianza con el OVNICC y agregarlo a la tabla host. Es bastante sencillo, muy sencillo. Cosa que él no sabía nada de Linux, nada, nada. Y es como que el N2 le dijo, como no lo entendía, le dijo, oye, apóyate con un N1 y se salió de la llamada de Teams, ¿no? Y es porque, obviamente, un N2, que es una persona que ya tiene tiempo, como que le frustra un poco, ¿no? Oye, ¿cómo van a contratar a alguien que no sepa Linux? Y es por eso que es bueno aprender Linux, ¿no? Para que no pases por esas cosas, porque es bastante básico. Toda empresa va a pensar que tú ya sabes Linux, ¿sí? Ya miren, este es nuestro entorno gráfico de cada Linux, con el Dragon City y todo. Para que abras la terminal, como tal, haces CTRL-ALT-T, ¿ok? CTRL-ALT-T, ¿está ahí todos bien? Y con CTRL-Más lo hacemos adelante. Sí, CTRL-ALT-T, estos son los atajos de teclado. Todos están ahí, por favor, inclusive los que ya lo han instalado. Pongan un sí, por favor, para hacer que estamos avanzando. Sí, sí, sorry, disculpa, Juan Carlos. Todos están ahí, ¿no? Sí, sí, muy bien, Terry. Muy bien, Jorge. Pero estoy en Arch. Ah, ya en Arch, sí son comandos diferentes. Tú entenderás que ahí usan Pac-Man. Creo que Zoom también llegan a usar. Sí, instalando. Muy bien, Dominic. Disculpa, vamos a tratar de avanzar un rato. Todavía instalando, sí, sí. Claro, sí, ya depende un poco del... ¿Hay alguna escalada de periodo excepcional al usar sudo-su o sudo-bash al entrar al modo superusuario? Claro, este... ¿Qué es lo que pasa? Y eso lo vamos a tocar. Me acuerdo, no me acuerdo el comento exacto, que si es sudo-l o sudo-algo. Por ejemplo, tú no notas cuando quieres ingresar al superusuario si es esto de sudo-su. ¿Ya? Ya, este, Manuel, ven la grabación, por favor, ¿sí? Disculpa. No lo ves en la grabación o ves videos de YouTube. Guiarte en la grabación, sobre todo, ¿sí? Te lo vamos a entrar al finalizar. Normalmente haces sudo-su para ingresar a tener privilegios al administrador de su superusuario. Pero me acuerdo que hay un comando, me acuerdo, menos algo, menos l o menos m, no me acuerdo exactamente. A ver, suba menos l. Ya, cuando quieran saber algo de una herramienta o lo que sea, siempre pongan guión-gel o guión-h para que sepan los comandos. Ya, en este caso pongo gel. Había una opción, me acuerdo. Acá se leen, va a ver, ya es cosa de leer. Había una opción que te otorgaba no solamente los permisos de superusuario. Ah, menos i. Ya, muy bien, menos i. Ya, el menos i no solamente te otorgaba privilegios de superusuario, no te otorgaba interfaz de superusuario. Y es algo que, la verdad, no muchos tocan por... ¿Cómo podría decírtelo? Es que la interfaz de superusuario no lo usan mucho porque es algo que no se usa típicamente. No me acuerdo cuál era la... Una vez me explicaron en el trabajo, porque yo tenía que hacer un trabajo ahí, una instalación de un servidor, y me dijeron que nunca usé el sudo menos i. No me acuerdo por qué exactamente. Sí me iban a explicar muy bien, pero no me acuerdo por qué. ¿Sí? Disculpen, voy a tratar de buscarlo, no me acuerdo. No, los backdoors no. Ya, a ver. Y este es algo, mira, ejemplo, a mí los N2, y tengo un amigo que este N1 que sale como si fuera un N2 o un N3 prácticamente, que es Ángel, que es un tipazo, sabe mucho. Por ejemplo, cuando tú sabes, o sea, muestras interés de saber, muestras interés de querer aprender, y también ya sabes algo, cualquier persona te va a querer enseñar, ¿ya? En este caso, como yo sabía Linux, como yo sabía varias cosas, enseñarme era bastante fácil y era bastante entretenido. Y lo primero que van a hacer acá es convertirse en superusuario, ¿sí? Como ya les dije, hace sudo su. Lo que va a hacer sudo su, y acá vamos a ponerlo acá. Disculpen, esto lo voy a mover acá abajo. Vamos a abrir nuestro queridísimo Obsidian. Vamos a poner acá. Sudo su, estos comandos, comandos básicos. Y esto lo vamos a poner, vamos a ver si me acuerdo, era así, así, snap, ¿cómo era esto acá? Snap, para cambiarle color. No me acuerdo ahorita, luego lo pongo eso. Comandos básicos, ¿qué haces sudo su? Ya, sudo su, lo que haces, te va a otorgar permisos de administrador, ¿sí? Administrador. De superusuario. Bueno, aquí ya comenzamos con la parte de comandos. No te otorga una sesión de superusuario como tal, te otorga privilegios de superusuario, que es diferente. No acuerdas exactamente la diferencia exacta por la cual te otorga una sesión de superusuario. Solo ten en cuenta que te va a otorgar los permisos de superusuario, ¿sí? El tema de permisos, mira, por ejemplo, ahorita hay algo bien típico acá, algo tanto inensual. Así como tú ahorita tienes instalado tu Kali así, ahorita por defecto, limpio, tu Kali es muy inseguro. Y esa parte de por qué es muy inseguro, y van a ver lo sencillo que es escalar privilegios acá, y lo vamos a ver la próxima clase que ya viene a hacer los permisos, y va a ser un poco de escalar privilegios. Van a ver lo sencillo que es si instalas una máquina así por defecto, y si tú no eres un buen administrador y no otorgas los permisos adecuados, cualquier usuario nuevo, cualquier usuario que se loguee puede escalar a usuario root. Y es bastante típico, y esto se repite en muchos, pero muchos otros, otras distribuciones, hasta Parrot. Parrot, y creo, no, Red Hat sí tiene parchado eso, lo que te voy a enseñar en la próxima clase de escalada de privilegios de un usuario nuevo en un entorno recién instalado, ¿sí? Ya, hace su zoom y acá pones tu contraseña, en el caso mío es prueba, creo que puse mal, prueba, ¿sí? Ya estoy como usuario root, root laboratorio, ¿sí? Ya, ¿les parece si abro un poco más rápido o les parece que la dinámica está bien? Claro, y mucho más que eso, José, vamos a tocar varios puntos, ¿les parece si abro más rápido o está bien? ¿Está bien? ¿O quieren que le meta turbo un poco más rápido o está bien? ¿Está bien? Está bien, ya. Miren, lo primero, uno de los comandos más básicos, y acá lo tenemos, es este, hace clase comandos de Linux, ya, lo primero es ls, ¿sí? ¿Qué hace ls? Vámonos por acá, ls, lista, o sea, te va a hacer listar, ya, muy bien, lista. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren, como ya les dije, la idea de que tú aprendas a usar Linux, no solamente es conocer los comandos básicos, sino agregarle banderillas, o flag, que es lo que les dije en la clase pasada. Por ejemplo, una flag muy usada es el ls menos la. ¿Qué es esto? El menos l, ya no, solamente el menos l, ya no te lo va a poner, este, así en horizontal, sino que te lo va a poner en vertical, ¿sí? Cosa que ya te muestra permisos, mira, acá te está mostrando los permisos, el, a quién le pertenece, el grupo que pertenece, eh, todas esas cosas, ya cuando fue creado y todo, cuando fue modificado también. Ya, claro, el menos a, muy bien, este, José, José Roberto, ya te muestra los archivos ocultos, ¿sí? Ya te muestra los archivos ocultos, ¿sí? Y normalmente cuando tú hagas la administración de archivos, tú no vas a usar el ls, pues, ¿no? Que es muy básico, tú vas a usar el ls, con la cla, porque por ahí puedes ver un, un archivo, eh, peculiar, un archivo con extensión peculiar, puede haber distintas cosas, ¿sí? A ver, otro, otro comando que vamos a practicar, unidos para acá, que es el CAD, ya mire, el CAD es, en sí, el CAD viene de concatenaria, pero el CAD lo vamos a usar para leer archivos, una de estas cosas, pues, va a ser CAD, ejemplo, el etc, paswd, ¿sí? El, mira, se mira feo ya, luego vamos a arreglar esto, vamos a modificar, vamos a personalizar nuestro entorno, y al final de la clase les voy a pasar dos cosas muy interesantes para la parte de su personalización, ya, ejemplo, lo que ha hecho esto, CAD, nos va a leer el archivo que está en esta ruta, que es etc, paswd, ¿sí? En este caso es este archivo, te va a dar todo este output, ¿sí? Este output y este archivo en concreto lo vamos a tomar muy en cuenta en la siguiente sesión y van a ver lo importante que es esto, ¿sí? Ya, recuerden, a ver, ya, recuerden para, si tú haces LS menos LA, si tú quieres limpiar tu pantalla, o sea, quieres que se borre, control L y se borra automáticamente, ¿sí? Control L y ya se borra, ¿vale? ya, ¿qué otro comando más? Ah, ya, el comando nano, ya, el nano es para que tú escribas, quiere, si es que tú no lo tienes, el archivo como tal, por ejemplo, tenemos LS, no hay ningún archivo, por ejemplo, tenemos nano texto, ¿sí? Te va a abrir una interfaz y acá puedes poner, por ejemplo, esto es una prueba del comando nano, para, acá te dice, mira, acá te está especificando acá abajito, te especifica, control G ayuda, control O guardar, control W buscar, control K cortar, ya, por ejemplo, yo quiero salir, yo quiero salir, guardar, guardar el buffer modificado, leí una S y se guarda, leí una LS y ya está acá el archivo texto, quiero ver si se ha guardado bien, pongo cat, texto, mira, otra cosa más, para que ustedes no estén escribiendo todo, por ejemplo, aquí tengo que escribir texto, lo que ustedes hacen es cat, te, o las iniciales y ponen tap, y con tap automáticamente se ve, se, autocompleta el nombre, ¿sí? texto, y ya ven acá que me imprime lo que está adentro, ¿sí? y ahora, si es que el archivo ya está creado, o sea, en este caso, lo que hice al principio con nanotexto, es, como no existía el archivo texto, no existía, él lo creó, ¿sí? pero si ya está creado, obviamente, solamente va a modificar eso, ¿no? nanotexto, esta es una prueba, verificación, control X, S, y nuevamente le doy, para que no estén buscando, no estén escribiendo un comando que ya ustedes escribieron, simplemente con las flechitas de su teclado, van intercalando entre los anteriores comandos, ¿sí? chat texto, esto es una prueba del comando nano, verificación, ¿sí? control L, para limpiar, hasta ahí, todo bien, sí, nano, es un editor de texto sin GUI, vale, muy bien, ¿hay diferencia entre la funcionalidad? Sí, claro, BIN es mucho más potente, BIN es mucho más potente, claro, Neobin es muy bueno, lo que pasa es, porque yo le recomiendo usar Neobin, es porque en la mayoría de servidores en los cuales vas a trabajar, no hay Neobin, a lo mucho hay B, y nano, pero no hay Neobin, y obviamente tú no puedes instalarle en un servidor, porque va a ser de un cliente, ¿no? ¿saben qué colocar ahí? ¿qué cosa, estimada? Ahí, ah, este, ahí pon, sí, pon sí, sí, Neobin es para desarrollo, pero ustedes lo usan para muchas cosas, pero sí, netamente para desarrollo, lo usan como si fuera un, este, como sea, Visual Studio Code, algunos, me indican por favor cómo acceder a ese panel, control alt T, este es el terminal, tú, este, vamos a, control alt T, y se abre, ¿sí? Y luego te lo guías como superadministro, como usuario administrador, ¿sí? Mil gracias, dale, ya, hasta ahí el S quedó claro, el S, cat, nano, son comandos, ¿qué le metes? Como, como usar tu mano, como, como, esos tipos de comandos esenciales, ¿sí? Mejor pongan sí, si es que se entendió, si es que hay alguna consulta, alguna bandería en específico, recuerda usar el nano, ¿sí? Por si necesitas hacer algo en específico, acá lo lees, y esta es la cuestión tuya, todo bien, ¿no? Muy bien, Alessandra, muy bien, Aníbal, Geraldine, ya, muy bien, vamos bien por ahí, control L, vamos a ver, ¿qué otro comandito tenemos acá? El RM, y el RM10, acá me falta agregar, MKDIR, MKDIR, y nos venimos, nos venimos para acá, comandos Linux, vamos a continuar primero con MKDIR, ya, MKDIR, ponemos NS, para que se den cuenta, acá solo tenemos estas carpetas, estos, los que están de azulito, son directorios, ya, así como cuando nosotros tenemos nuestro queridísimo Windows, estos son nuestros carpetas, le decimos, en Linux se maneja la parte, o sea, normalmente en Windows es carpeta o directorio, ya, pero en Linux siempre se le denomina directorio, ¿vale? Venimos acá, y creamos, si quieres crear, si quieres crear una carpeta, pones MKDIR, y el nombre de la carpeta, por ejemplo, carpeta, carpeta, random, ¿sí? Así es random, ¿no? Ya, le damos crear, y ya debe estar la carpeta creada, acá está, carpeta random, ¿sí? Vale, hasta ahí estamos bien, ahora, si yo quiero borrar archivos, borrarlos, vamos, RM, texto, por ejemplo, ¿sí? Vamos a borrar ese archivo texto, ahora vamos a un LS para listar, vemos que ya no aparece el archivo texto, ¿sí? Ahora, si yo quiero eliminar una carpeta, vamos, RM, dir, carpeta, y lo autocompletamos, recuerden, el autocompletado, el tab te va a salvar la vida de, de estar escribiendo, carpeta, LS, y vemos, que, vamos a poner esto por acá, creo que ustedes no lo ven, pero yo sí, ya, ya no está la carpeta que creamos, que es la carpeta random, ¿sí? Ahora, va a haber momentos en los cuales, por X motivos, no te va a dejar borrar un archivo, a pesar de que tenga los permisos, lo que sea, para ese caso usas RM, menos R, y el nombre del archivo, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Hasta ahí, está bien esta parte, por favor, las personas que están instalando el Kali, presten atención acá, y luego con la grabación instala en el Kali, por favor, ¿sí? Luego con la grabación instala en el Kali, ¿hasta ahí vamos bien, por favor? Sí, sí, todo muy bien, muy bien, José, Jorge, Juan, ya, vale, muy bien, vamos a ver, ahorita recuerden que vamos a ver un poco de expresiones regulares, pero para ver expresiones regulares, deben de conocer muy bien los comandos básicos, ¿sí? Expresiones regulares es algo que se usa mucho, así que, por favor ahí, presten mucha atención, ahorita también vamos a personalizar, personalizar en su entorno, vale, Carlos, luego lo miras, no te preocupes, luego lo miras en la grabación, ¿sí? O buscas en internet, ya, pwcd y copy, ya, vamos a poner esto acá, a ver, pwcd y copy, ya, vamos para acá, mira, el comando pwcd, te va a devolver el directorio actual donde tú estás, home Antonio, ¿sí? Si me voy, por ejemplo, cd, usr, share, share, word list, por ejemplo, acá yo tengo un montón de archivos, ¿sí? Ya, por ejemplo, por X motivos, tú no tienes la ruta exacta, cuando tú estás en un servidor, o en cualquier cosa, en servidores normalmente, porque ellos tienen una GUI muy antigua, no tienen una interfaz gráfica como tal, podríamos decirlo, solo es una línea de comandos, no te va a salir esta parte donde te dice, ¿no? La ruta, así que tú usas pwd para que te imprima la ruta, ¿sí? Ya, ahora el comando copy, si nosotros vamos a, cd, Antonio, el S, ya, miren, por ejemplo, acá yo voy a crear mkid, carpeta random nuevamente, y nano texto, archivo de prueba para el comando cp, control x, ya les dije, S y guardar, ls, tenemos nuestro archivo texto, y tenemos nuestra carpeta random, ¿sí? Ya, cuando apico reme, los archivos se eliminan al 100%, o existe alguna papelera igual, se ve una forma de recuperarlo, no me acuerdo exactamente, pero no iban al def nul a veces, es que acá hay algo similar a lo que es una carpeta de, de papelea reciclaje, que es el def nul, pero el def nul no vas a encontrar nada, lo más probable es que se elimine, ¿cómo se puede decir esto? Al 100%, pero cree, se genere un log, que no es el archivo como tal, es un log, es un archivo de registro, ¿sí? Que no es el archivo como tal, es un archivo de registro, creo que a través de ese log, y un par de herramientas más, puedes recuperar el archivo, si es que no me equivoco, ¿vale? Ya, vamos a continuar con el comando copy, no hay papelera, si hay papelera, acá lo puedes ver, o sea, vamos acá, hay una papelera, acá se van los archivos, que supuestamente están borrados, pero como puedes ver, hemos borrado, y no hay nada, ¿sí? En los logs, sí puedes ver, ya, a ver, ¿cómo hacemos acá? Ya, el comando copy, sirve para copiar, obviamente, pones cp, y pones lo que tú quieres copiar, texto, por ejemplo, y ahora viene la ruta, yo le voy a decir que vaya a, carpeta, vamos a irnos a, carpeta, no me deja, carpeta random, ¿sí? Y le voy a decir, oye, copia texto, a la carpeta random, ¿s? ls, texto, sigue acá, recuerda que es una copia, texto, y si yo entro, el comando cd, ahorita vamos a cd, es para tú moverte, entre carpetas, entre directorios, por ejemplo, yo quiero entrar a la carpeta descargas, cd, descargas, ls, y ya estoy dentro de descargas, si yo quiero irme, una unidad atrás, o sea, un directorio atrás, cd, dos puntitos, ¿sí? Y he ido, una, atrás, estaba en descargas, y me fui a Antonio, ¿sí? ls, ahora, yo me quería ir a la carpeta random, para verificar, si mi archivo texto, se ha copiado, carpeta, carpeta random, ls, y ya tengo acá mi archivo texto, le doy un cat a texto, y archivo de prueba, para el comando copy, dale, ¿se entendió? por favor, esto luego lo vamos a usar mucho, ¿sí? por favor, sí, exacto, muy bien Jorge, muy bien, excelente, ya, ahora, el comando move, es similar, vamos a dar una carpeta atrás, ya, primero, carpeta random, rm texto, y acá en la carpeta random no hay nada, dos puntitos atrás, ls, y tengo texto, ahora, si yo quiero mover, voy move, y me voy a la carpeta random, a move, no, carpeta random no, texto, y le digo que eso, lo mueva la carpeta random, ¿sí? Ahora, ls, donde estoy, y ya no está, el archivo texto, si yo doy cp a carpeta, está acá, hay un cat, texto, y ahí está, que dice, cp solo aplica para archivos, o también para directorios, es, cp10, cp también aplica para directorios, ejemplo, si le doy un, lcd para atrás, si no me equivoco, acá tenemos la carpeta random, lo voy a mover a descargas, ¿sí? Copy, carpeta random, y lo voy a poder, a descargas, me lo cerren, esto de acá, no, Nesbit, no, no va a aparecer, no funciona para esto, a ver, vamos a poner, help, x-simbolic, yo acuerdo que siempre que es, este, para directorios, es cpdir, vamos a ver si funciona con cpdir, ¿vale? cpdir, no, no hay cpdir, ¿por qué no aplica? Creo que lo que haces, es copiar, con la ruta absoluta, cpr-2, ¿no? Creo el r, simple, a ver, cpr, el l, el menos r, es para quitarle, todas las restricciones, que tiene un comando en específico, cp-r, y vamos a carpeta random, y vámonos a descargas, descargas, y ya se copió, ¿no? Vamos a hacer descargas, el s, y ahí está la carpeta random, muy bien, este, ¿qué le dijo primero? Crystal, muy bien, r, y a la carpeta random, ¿sí? Ya, rm, por ejemplo, acá no me deja, rm-r, nuevamente, la bandería menos r, normalmente lo que hace, en muchas herramientas, es, va a quitarle, la mayoría de restricciones, va a ser una, va a forzar, a que el comando, se puede ejecutar, ¿sí? Bueno, cer, y ya se borró, y ya no hay nada, ya, ahorita, créame, esos son los comandos básicos, te puedes aburrir, ahorita vas a ver, por qué son importantes, ¿sí? Ya, el huami, el move, y el witch, ya, el witch, y el huami, nada más nos falta, ya, esos son, mira, huami y witch, y el resto de comandos, van a interesarte, mucho, ¿sí? Vamos por acá, vamos a poner, los, ejemplo, huami, simplemente te dice, qué usuario eres actualmente, ¿sí? Es lo único que hace, y ahora, ¿cuál era el otro, huami, y el otro era, este, witch, y el witch, te va a, a buscar, te va a decir, la ruta, de un, es, de un archivo en específico, de un software que tenés instalado, te la voy a decir, por ejemplo, ahí digo, python, ¿no? Python, y acá me dice, python, se encuentra en usr, bin, python, ¿sí? Ya, hasta ahí, por favor, acá ya acabamos la parte de comandos básicos, vamos a entrar con los comandos, que ya son un poco más pesados, donde vamos a hacer muchos ejercicios, donde vamos a hacer varias cosas, pero para eso, debes haberme entendido bien esto, ¿sí? Pongo un sí, si es que se entendió bien, por favor, para comenzar con la parte más complicada, sí, sí, muy bien, ya, esta es la parte, más sencilla, la parte más básica de todo, ¿sí? Muy, muy, muy básico, ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a trabajar con expresiones regulares, ¿sí? Ya, el comando grep, vamos a ver al principio sin expresiones regulares, y lo vamos a poner con expresiones regulares, bueno, para eso, ¿quieren que lo personalicemos? O sea, o quieren trabajar con este kali por defecto, o lo personalizamos, por favor, confirmenme eso, ¿lo personalizamos o no? Personalizado, 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 sí, ya, muy bien, ya, lo primero que vamos a hacer, y lo que ustedes debieron hacer, al haber instalado, al haber instalado por primera vez, es apt-get-install, no, update, apt-get-upgrade, menos yes, no, que es menos ese, ya, miren, ¿qué es esto? Sí, menos y, ¿no? Ya, para, claro, lo que hace esta primera parte, es verificar la lista de las actualizaciones, y luego este, va a ejecutarlas, va a obtenerlas, o sea, este doble Asperger, Asperger, se dice, ¿no? Asperger, ¿qué me dice para que es este doble Asperger? A ver, un crack por ahí, yo sé que hay muchos por ahí, imposible que alguien no sepa, antes, claro, y a ver, ¿qué hace este doble Asperger? A nivel de, claro, muy bien, a ver, Terry le dio el clavo, claro, muy bien Terry, muy bien, muy buena explicación, lo que hace este doble Asperger es, oye, ejecuta este comando, ya, vas a ejecutar ese comando, ahora, no quiere decir que va a ejecutar los dos, le va a decir, mira, si es que este comando se ejecuta con un uno, o sea, con una salida exitosa, ejecutas este, si este anterior no se ha ejecutado bien, no ha salido un uno, ha salido un dos error, lo que sea, no se va a ejecutar este, ¿sí? ¿ya? ¿sí, sí? ¿para que se ejecuten en secuencia? Claro, para que se ejecuten en secuencia, y ahí va a empezar a trabajar, a ver, la primera vez, vamos a abrir otro, sudo, su, prueba, la primera vez, obviamente ustedes no van a hacer eso, yo lo estoy haciendo eso, porque, va a tomar mucho tiempo, apt, get update, full, full upgrade, ¿no? ¿sí? full upgrade, o es full update, apt, falta, apt, get, ahí está, full upgrade, y menos, el full upgrade, es, para que, upgrade también la versión del sistema operativo, ¿sí? no lo hago, porque va a demorar mucho, ahí sí nos vamos a demorar una eternidad, ¿sí? ya, y para manejar entre escritorios, si ustedes miran acá, el, uno y dos, llegan a ver esta parte de acá arribita, ¿sí? que hice uno, tres, cuatro, confirmen, por favor, ¿sí? miran que el dos está un poquito sombreado, y a ustedes, si presionan, este, control, y uno, dos, tres, se pueden mover entre ahí, son diferentes escritorios, ¿sí? sí, sí, a ver, pruebanlo por favor, si funciona con las flechitas, control, y las flechitas izquierda y derecha, ¿sí, no? vale, bien, ya, ustedes, eh, al acabar, eh, no, si lo van a hacer, háganlo ahorita, porque luego, con lo que vamos a instalar, si hacen esto, se va a valorar todo, ¿sí? vamos a borrar esto, o, ah, en el otro nomás, la versión que han instalado es la más actual, así que no, con esto tranquilo, falta un minuto, mientras eso, por favor, descarguen, vamos a instalar Google también, ¿ya? vamos a instalar Google, porque, eh, Cali viene con Firefox, no con Google, pero, eh, Google es, un poquito mejor, consulta, el Cali se instala por defecto en español o inglés, o cuál es recomendable, en español, la versión que tú uses, si es que, quieres aprender inglés, pues, instalar en inglés, ¿no? porque ya, con estar interactuando, eh, te va a, te va a ayudar en el inglés, eh, cualquier consulta, venga diciéndolo, por favor, mientras se termina esto, ¿sí? ¿Pero qué les iba a decir que instalen, que instalen, ya, pero primero necesitamos el Google, ¿sí? El Google, 45 segundos, ven haciendo preguntas, lo que sea, lo que, ¿cómo configura el teclado, si se desconfigura? Ah, ya, este, vienes acá, ah, eh, teclado, ah, y, distribución, y acá está en español, te vas a distribución, y acá lo configuras, ¿sí? Añadir, le das, de repente te sale en inglés, le das añadir, y buscas español, which is solo para aplicaciones, no, pero cualquier archivo, fichero, ¿sí? ¿Qué opinas sobre trabajar en Windows, qué? Windows subsisten for Linux, nunca he escuchado de eso, sería mentirte, Windows subsisten for Linux, es lo que tú instalas, la terminal de Linux en Windows, ¿a eso te refieres? ¿O a qué? Sí, ¿ese es? Yo diría que, es instalar la terminal de Linux, aclaro, sí, no les recomiendo que hagan eso, ¿qué es lo que pasa? Mira, este es algo, recuerda, que Windows tiene una kernel diferente, claro, aparte de presentar errores, cuando tú hagas, este, cualquier escaneo, Windows es muy lento, muy, muy lento, demasiado lento, Linux es mucho más rápido, en cuestión de peticiones, y todo, ¿cómo listar todas las, aplicaciones instaladas? Con un find, eso vamos a ver la siguiente clase, un find, un find, y puedes poner la extensión, por ejemplo, del archivo que tú desees, si estás buscando un txt, pones find, y la extensión que tú requieras, puedes buscarle ahí, pones find, y un help, aunque, use, use, use un kernel completo de Linux, tienes desactivado algunas opciones, claro, lo que pasa es que, tú tienes que entender que, ¿cómo puedo explicarlo bien? Ustedes, alguien tiene acá, tiene un, un celular, este, una, de Apple, un iOS, que tienen iOS 14, iOS 13, ¿tiene alguien por acá, por favor, que me confirme? ¿Plux? ¿Nadie tiene iPhone? Andamos mal en la economía, ¿no? Y a ver, ¿por qué el iPhone, Android nomás, ¿no? ¿Por qué Android es, entre comillas, mucho mejor que, no, más lento, envejece mejor, envejece peor, Nokia, muy bien, una máquina muy potente, un celular muy potente, lo que pasa es que, el kernel, y el hardware, en iPhone, están hechos, para que, funcionen en conjunto, o sea, hay, es un solo kernel, está basado, ¿no? está hecho, está diseñado, para que trabajen conjuntamente, no hay ningún tipo, de incompatibilidad, ahí, en cambio, Windows, no trabaja muy bien, recuerda que Windows, tiene telemetría, ¿alguien sabe lo que es telemetría? sí, GET es para obtener, el APT, el APT normal, es gestor de paquetes, ahí puedes agregarle banderías, como, no banderías, ya, argumentos, como install, entre otras cosas, ¿sí? Es la pequeña diferencia, GET es para obtener, ¿en qué estaba? Yo perdí la relación del tema, claro, recuerda que Windows, tiene telemetría, Windows tiene, muchas cosas, por ejemplo, les voy a explicar, mira, vamos a, configuración, yo tengo desactivado, todas estas cosas, si me voy a, por ejemplo, ¿dónde me puedo ir? ¿dónde me puedo ir? ¿dónde me puedo ir? A ver, vamos a, ¿dónde nos podemos ir? ¿dónde me pueden ver? ¿dónde está este, accesibilidad creo que era? ¿no? Era, ¿dónde era? ¿dónde era? Sistema, sistema pantalla, multitarea, activación, recuperación, recuperación, a ver, ¿dónde era? No me acuerdo, notificaciones, no, acá no era, ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde está privacidad? Privacidad, privacidad, como tal, no está acá, ¿no? Ah, acá está privacidad, disculpen, corto de vista, ¿sí? Funciona, optimización, peligera y optimizada, claro, acá en privacidad, en general, por ejemplo, acá te permite, sobre, literal, acá lo que le está diciendo a Windows es que obtenga toda información, ¿sí? Sobre tu sistema de archivos, no, acá no, ¿cómo se llama? En historial, en que cada cierto tiempo le mandes a Windows tus errores que has tenido, y, no, pues no, no es la idea, porque eso es a través de telemetría, o sea, Windows siempre tiene un campo designado para tener esa conectividad, this might take some time, ya, ahorita ya acaba, está terminando todo, ¿sí? Por eso mejor instálate una máquina virtual, no, no te recomiendo que hagas eso, ¿sí? Vas a trabajar mucho más cómodo, a ver, ya, acabó, por fin, él es, ya, acabó, ahora miren, lo que van a hacer es esto, lo primero, vamos a instalar, eh, Google, ¿sí? Voy a poner, eh, Google Chrome, ahí, les creí mal, pero supongo que igual, ah, navegador, Google Chrome, descargar, eh, sí, aceptar, e instalar, ah, bueno, me voy a instalar de frente, excelente, a ver, que se vaya descargando, ya está, entonces, como es una descarga, nos vamos a, sí, o sí, prueba, nos vamos a descargas, ls, y acá está nuestro archivo, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, pero requiere una, con una, con un app se puede, pero requiere una configuración adicional, no quiero que te dejes desde el inicio, vale, ¿hasta ahí todo bien? Sí, todo lo descargaron, flux, sí, dale descargar, en dev, o RPM también, pero en dev no más dale, descargar, dale, todo sí descargaron, por favor, confírenme, luego vemos ese caso, Yuel, ese es un caso de tu interfaz gráfica, sí, muy bien Terry, listo, descargado, todos, por favor, Bernie, muy bien, listo, Allison, muy bien, por favor, restate bien, confírenme, todos los que puedan, listo, listo, muy bien, José, Roberto, Rodrigo, ya está, miren, lo que vamos a hacer, vamos a hacer, dpkg, menos i, de install, y el nombre, y acá es donde sirve mucho, pues, el tap, porque solo escribo, gu, go, tap, y todo el nombre, sí, dpkg, menos i, de install, ustedes pueden poner, ¿no?, menos, menos h, el gel, y ahí te va a especificar todo, ¿no?, o sea, cómo instalas, en este caso, menos i, es install, acá te dice, ¿no?, venimos para acá, no se guardó, ya venimos a dpkg, menos i, y, y empieza a instalarse, ¿sí?, ya, no se encontraron errores, ya está, o sea, si venimos acá, en google, y ya tenemos nuestro queridísimo, google chrome, ya, a todos les, les aparece, correcto, no hay ningún problema, ¿por qué se está demorando tanto?, ¿qué pasaba?, debe estar configurándose, ¿sí?, perfecto, ¿alguien ya la abrió?, porque a mí no me abre, es raro, debe estar con su configuración inicial, y toda esa cosa, tampoco me abre, si esa sí no abre, ya, a ver, esperemos, nada más, a ver, ¿esta se abre?, ya, esta se abre, pero, ¿por qué no abre google?, si se ejecutó, sin ningún error, y eso, no, es, y no hay descarga, ¿sí?, qué raro, ¿eh?, a ver, A ver Se debería abrir Vamos a ver ¿Qué es? Uy, no se está ejecutando como tal A ver, a ver, a ver Que ahora debería instalarse Porque eso es su ODPKG Su ODPKG es este El Su ODPKG O no se había instalado bien Pero una ultimita Y tú, bueno Ah, una ventana Ni siquiera ejecuta Vamos por acá Vamos a instalarlo de nuevo Acá Se insere cargas LS DPKG Y Google Sudo al inicio Sudo Leyendo A ver Dice Que raro Si debe salir todo bien Google Se encontró errores Al procesar Google Chrome Estaba Que raro Ya Vamos a desinstalarlo Entonces Ya A ver Ya Vamos a hacer Un Este APT Puro Y si me equivoco Google Google Sí Si era A ver Purge Me acuerdo que era con Purge Qué raro APT Bate Bate ¿No hace F? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos acá? ¿Qué ha pasado? A ver A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya, a ver. Sí, se arregló. No debería aparecer este error, ¿ah? Qué raro que está apareciendo este error. Porque ni siquiera se ejecuta el proceso como tal. Si hacemos un PC, no existe un proceso que se está intentando al menos abrir. Ahí, acá están. ¿Qué ha pasado? A ver, un ratito. A ver, a ver, a ver. Qué raro. ¿Qué va a pasar? Voy a ver los comentarios. Acá. ¿Cómo instaló el paquete que falta? Ah, no, no. No he instalado nada. Solo quería probar. Porque en teoría... No sé, pero me estoy buscando el error. Porque no debería aparecer. Será cuestión de desinstalarlo. No, no, no. No, no. Google. No, no está ahí. Será cuestión de desinstalarlo y ver si al instalarlo nuevamente se va al error. Dp, entonces. Sí, está bien. Bien. A ver. ¿Alguien le abrió o no le abrió a nadie? ¿Alguien sí le abrió? Falta lib. Uf. Ese error me sale. Ah, ya. Para desinstalarlo es esto. apt-get remove. En vez de instalar, remove. ¿Sí? A ver. Qué raro. Porque hemos actualizado nuestro... Nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestro... Nuestro... Repositorio. Antes de instalarlo. Qué raro. ¿Cuál dijiste que falta? Falta lib. Dos. Opt-get. A ver. Lib. U. Dos. F. Guión. Ode. A ver. ¿Qué me dice esto? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Si no, yo sí tengo Google, pero lo instalo con el AOR. Claro, en Archie es AOR, ¿no? Ya, mira, vamos a trabajar con Firefox. Luego vamos a ver ese tema, ¿sí? Qué raro que no nos permitan. Ya. Lo primero, vamos a... En personalización. Luego les explico. A ver, voy a tratar de buscar. Porque hemos hecho todo lo correcto, créanme. No hemos hecho nada incorrecto. Ya, lo primero van a venir acá. A esta barrita acá arriba. Van a dar... Panel. Preferencias de panel, ¿sí? ¿Está ahí todo bien? Por favor. Lo del Google Chrome, olvídenlo. Luego lo vemos, ¿sí? Hasta acá. Abren esta ventanita, por favor, todos. Pongan un sí, si es que lo han logrado abrir. Todos, por favor. Sí, muy bien, Cristian. Sí, muy bien. Ya. Lo que van a hacer acá en dice horizontal, lo van a cambiar a vertical. ¿Ya? Ahora, en apariencia, elementos. En elementos vamos a eliminar un par de cosas. Por ejemplo, vamos a irnos a... Control de energía, eliminar. Reloj. Ya lo dejamos ahí. Gráfico de procesador, eliminar. Acá ustedes eliminan lo que ustedes crean necesario. Por ejemplo, acá este selector de áreas. Vamos a ver eliminar. Monitor genérico. Creo que es esto acá, ¿no? Vamos a ver eliminar. Así van eliminando todo lo que ustedes no crean conveniente. Lanzador. Separador, separador. Eliminar. ¿Qué vamos a poner acá? Vamos a agregar uno. Que sea añadir. Y van a añadir este... Hasta ahí también. Añadir, ¿sí? Hasta ahí también. Están eliminando todo, ¿verdad? Se eliminan y pongan lo que ustedes quieran acá pongan. Lanzadores. Vamos a añadir. Es este... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Captura, distribución, gráficos. Nueva aplicaciones. Venue de ventanas. Monitor. Monitor, monitor. Mostrar el escritorio. Selector de áreas de trabajo. Esto le van a añadir, ¿sí? Ya. Ahora X y se va a añadir acá el fondo. Con las flechitas ustedes lo mueven. Yo tengo la costumbre de... Vamos a poner acá un separador. Separador. Añadir. Y a este separador lo vamos a... Este... Propiedades. Separador. Y que sea este... Expandir. Sí, expandir. Y así nomás. Ya. Acá se va a generar área, ¿sí? Vamos a irnos al... Ahí ya, que está acá. Acá. Bien. Acá. Expandir. Pero, ¿por qué no se va hasta abajo? Separador. Ya vamos a dejarlo ahí ya. En selector de áreas, sí vamos a modificarlo. No. Acá. Uno. Número de filas. Configuración. Ya. Se van hasta acá. Se van a configurar las áreas de trabajo. Pónganlo ahí, por favor. Lo de separador, ahorita vamos a ver. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner que haya varios. Y lo van a poner 10, ¿sí? 10. 10 y cerrar. ¿Sí? ¿Está ahí bien? Separador y separador. Aquí está acá. Eliminar. Y separador, separador. Este es... Este es separador ese, ¿no? Si este es separador, vamos a expandir. Pero, ¿por qué no lo llevo hasta abajo? Es expandir y aquí hay un separador. Eliminar. Ah, ya era por ese separador. Y este separador de acá lo ponemos como transparente. Ya está. Ya. Lo que hacen es eliminar el separador que había debajo de este selector de áreas de trabajo. ¿Sí? Déjenlo tal y como está acá. Separador y selector de áreas. Y a este separador le van a expandir y transparente. ¿Sí? Me avisan cuando lo tengan así, por favor. Me ponen listo, ok, en el chat. Así lo ponen. Separador. Expandir transparente. Selector de áreas de trabajo. Acá le dan configurar las áreas y lo aumentan a 10. ¿Sí? O a 10, al número que ustedes deseen. ¿Sí? Por favor pongan listo o si es que ya lo tienen. Listo. Rodrigo ya lo tiene. Rodrigo Espinosa. ¿Sí? Listo. Muy bien. Si alguien no puede, dígalo ahora, por favor. Para seguir con la instalación del Power Level 10K. ¿Cómo ingresa propiedades? Vienes acá. A la parte de acá arriba. Ay, acá. Propiedades. Acá, panel y preferencias de panel. Y en elementos, donde tú quieras, das clic izquierdo. El separador debe estar en... ¿Dónde está el separador? Acá, en expandir y transparente, el estilo. ¿Sí? Expandir y transparente. Debe estar arriba, una casilla arriba del sector de trabajo. ¿Sí? Ya todos ya están, ¿no? Lo tengo en inglés y me demoro en ubicarlos. PVP. Sí, le diste a ponerlo en español. Ya. Vamos a ir acá. Vámonos a nuestro queridísimo Firefox, que sí se instala bien. Y van a poner Power Level 10K GitHub. ¿Sí? Todos. Y entran al primer link, que es de Roman K.T.U. Roman K.T.U. ¿Sí? Vale. Todos llegaron a esta página, por favor. Pongan... Sí. Pongan Power en el chat. Puede ser que ya llegaron hasta la parte del Power Level 10K. Por favor. Power Level 10K. A ver. Voy a ponerlo en el chat. Voy a poner el link. Allá. Ah, mira. Esto es lo bueno de VMware, que te permite copiar y pegar. ¿Qué? ¿Por acá? Copi. Pegar. Ah, es que no tengo las VMware Tools. Allá. ¿Se acuerdan que al inicio acá salía muy bien? Una parte de instalar las VMware Tools. Yo le di Remainment Later. No le dije que lo instalara al finalizar. Y como no tengo los VMware Tools, no puedo copiar y pegar. ¿No? Ya. Esto luego le instalan. Luego la sienten y ve que inician sesión. Les va a pedir si quieren instalar o no. Le dan Instal y ahorita se van a instalar. ¿Sí? Ahí está. Este... Cristian ya les pasó el link. ¿Sí? Y ahora, una vez que tienen el link, se van hasta esta parte de acá abajo. Se van hasta... Acá. Acá dice Manual. Git, Clone, eso. Def. Se van hasta ahí. ¿Sí? Todos. Y vienen acá sobre una terminal. Recuerden moverte ahora. Es con arriba y abajo. Control, Alt, arriba y abajo para diferentes escritorios. ¿Sí? Le dan Control, Shift, V. Recuerden que para copiar acá es Control, Shift, V. ¿Sí? A ver, primero vamos a instalarlo, Control... Vamos a borrar todo. Primero vamos a instalarlo para el usuario no administrador. ¿Vale? Para el usuario normal. Van a darle... Si están con root, le dan Exit. Puede a mí y ahorita somos Antonio. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Estamos en mi directorio personal. Control, Shift, V. ¿Sí? Hasta ahí están todas, por favor. Antes de que le den Enter. Pongan Git, si es que ya lo tienen. ¿O no? Por favor. Quiero que no se pierdan porque... Si es que luego se pierden... Pipipi. ¿Tienen el link? ¿Ya? ¿Sí o no? Por favor. No puedo configurar. Voy a lo del link mejor. Sí, veo lo del link mejor. Me perdí desde la página del Gip Hub. Ah, y te lo pasé en la página del Gip Hub. Cristian, está más arriba. Dale click y te... O copial y pégalo. O pon en... Acá en Gip Hub. Pon Power Level 10K Gip Hub. Y te metes al primer link. ¿Sí? Y luego bajas hasta donde diga manual. Que es para la instalación manual. ¿Sí? Todos, por favor. ¿Sí? ¿O no? No quiero avanzar. Si es que... Pucha, la mayoría está perdido, ¿no? Por favor. Pongan que sí. Ya están para saber o... Again, ya está. Me perdí. ¿Puedes hacer? Lo que hacen, mira. Abren el Firefox. Abren el Firefox. Escriben Power Level 10K Gip Hub. O ahí inclusive les dieron el link. Y entran al primer link. Y luego bajan hasta manual. Solo bajan. Con la ruedita del ratón. Hasta acá. Eso sí, ¿verdad? ¿Sí? Ni idea de cómo hacer encuestas, Duranto. No sé cómo hacer eso. Listo. Por favor, confirme la mayoría. Necesito que me confirme la mayoría. Porque no quiero avanzar con los cuantos. Y dejar resta atrasado. ¿Sí? Ya le están volviendo a pasar. Hay un botón a la derecha para copiar. Claro. Le dan acá Copy. Copy. Y viene acá. Control Shift V. Acá no es Control V. Control Shift V. En el Browser. En el Browser. Ahí ya. En el Browser. Power Level 10K. Inclusive ahí sus compañeros le están pasando el link. ¿Sí? Y se bajan hasta donde dice manual. ¿Sí? Ya. Yo creo que ahí está la mayoría. Ya está, ¿no? ¿Sí? Ya. Van y le dan Enter. ¿Ya? Una vez que le dan Enter. Y presten atención. Escriben ZSH. ¿Sí? Si es que no equivoco. ZSH. Enter. Y acá les va a salir una pantallita. Lo primero que le dice es, miras este diamante. ¿Puedes ver este diamante? Disculpa. Le das Yes. ¿Sí? A ver. ¿Me siguen, por favor, uno por uno? Yes. ¿Sí? ¿Ya todos llegaron hasta Yes? Por favor. Escriban Y. Solo tienen que escribir Enter ZSH. Sí. Enter y ZSH. Nada más. Por favor. ¿Sí o no? Sí. Confirmo. ¿Listo? ¿Todo? ¿Sí? ZSH. Claro. Luego, dice. ¿Puedes ver el candado? Sí, lo podemos ver. Esto depende de cada uno. De repente, si tú no miras un candado y miras un signo incógnito, pones No. ¿Verdad? Entonces pones 10. En ejemplo, mira acá. Miras el logo de Debian. Yo no miro el logo de Debian. De repente, ustedes sí. Entonces yo pongo No. Miras el logo de Debian. Yo pongo No. A ver. Quizá acá. Esperen. Voy a mover esto. Miras todos los logos sobrelapados o cruzados. Yo en este caso sí lo miro y le pongo No. Porque yo sí los estoy viendo que se están cruzando. ¿Sí? Entonces yo pongo No. Sí los estoy viendo unos sobre otros. No. No. Y ahora. ¿Cómo yo quiero el prompt? Yo quiero en mi caso. Este es a gustos y colores, ¿no? ¿Qué comando se pone? ZSH. 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 Eso ahí pones. Le das Enter al link que te dice que copiaras. Enter. ZSH. Y ya. ¿Sí? Cualquier cosa, mírase en el video, por favor, ¿sí? Se mira en el video. ¿Qué está pasando acá? Ya. Le damos al... Cuestión de gustos, yo le doy Classic. Los dos. Le doy que sea Unicode. Acá sí es muy importante. Dale Unicode. Le das, no sé, Dark. El 3. Le doy este... Yo no quiero formato de horas. Le doy 1. Sepadador. Yo quiero que sea el Anglet. 1. Sharp. 1. Acá este viene a ser... La parte de acá al costado. Yo quiero que sea Sharp. 3. 3. Hasta ahí también, ¿no? O sea, solo es cuestión de presionar numeritos a lo que tú mires que te gusta, ¿no? ¿Sí? O sea, es cuestión de gustos como tú lo quieras. Por ejemplo, yo pongo One Line. 1. Yo no quiero que sea muy compacto. Le pongo Sparse. Eh... Ya, si quieres pones Main Icon. Eh... Yo lo quiero conciso. Pongo 1. Y... Sí. Yo quiero para que... Cada rato no me esté recordando la ruta, ¿sí? Yes. Y... 1. Y... Yes. ¿Sí? Ya. Hasta ahí, por favor, dime que... Dígame los que han llegado. Dígame Finish. Por favor. Está bien sencillo. Solo es presionar a lo que tú quieras. Finish. Muy bien, Jorge. Finish. Muy bien, Cristian. Ariel. Muy bien. José. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Todos. A ver, pongo los que pueden, por favor. Finish. Muy bien. Finish. Cualquier cosa. La grabación. Recuerda que esta es la única grabación que se va a estar para todos. Si quieres, puedes buscar por Instagram también. Control L. Y como pueden ver, ya está un poco más bonito nuestro prompt. Juanmi. Antonio. ¿Sí? Ya está un poquito más bonito. ¿Sí? Ahora, recuerda. Este es tu usuario normal. Si yo le doy... Vuelve acá. Entonces, nuevamente le das Control Shift V. Nuevamente le das Enter. Va a clonarlo. A ver. CD. Primero, antes de que hagan eso. Va en CD. LS. Allá. Está bien. Ponganle este GitClone nomás. ¿Sí? GitClone ZSH. Y nuevamente viene lo mismo. Minutos después de que acá. Nuevamente, hasta el mismo proceso. ¿Ya? ¿Ves el diamante? Yes. ¿Ves el candado? Yes. No, no lo miro. No miro el logo de Python. Sí lo miro sobre el apado. Uno. Unicode. 256 colores. No quiero un formato. Quiero one line. No lo quiero compacto. Quiero muchos íconos. Main icons. Lo quiero conciso. Quiero que, pues, la transición entre prompts. No se mira así. O sea, me siga apareciendo esta parte. Quiero que desaparezca. Entonces, le doy yes. Le doy uno. Le doy yes. Y ya. Ya está. ¿Sí? CD. ¿Cómo? Todo bien. Ya. Esto acá me sale error porque en algún momento algo habré hecho mal en la parte de configuración. Pero hasta ahí todo bien. Es opcional. Es opcional. Yo le digo porque en algún momento, cuando vayamos a ver archivos grandes y en algún... Mira. Ahorita te va a servir y vas a ver por qué. En una parte de los dos ejercicios que tenemos. ¿Sí? A ver. ¿Qué hora es? Eso. Queda muy poco tiempo. Vamos a tratar de hacer lo más rápido que podamos. Les voy a pasar dos links. A ver. Esta para acá. Dependencias. Van a ir al primer. Vamos a empezar con... Control C. Vamos a... A lo malo es que no me va a dejar copiar. A ver. Vamos a... Cerramos esto ya. Nos vamos acá a... Firefox. No me va a dejar copiar porque no tengo las tools. ¿Sí? No. No me va a dejar instalarlos ahorita. Ya. Vamos a poner... Voy a poner la mano. ¿Sí? Porque... Necesito... Tenerlos... Ya. Les voy a pasar estos dos de acá. Si ustedes tienen las VMware Tools. Normal. A ver. ¿Por qué no me dejan? Ya. A ver. Le estoy pasando los dos links. ¿Cómo lo eliminas si lo instalas mal? Pones... P10K... 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 Configure. Le he mandado solo para uno. Todos. Ya. Ahí les doy unos links. Vayan poniéndolo. Peltoche. Por ejemplo. Vamos a poner Peltoche... Github. Por acá. Peltoche LSD. ¿Sí? Peltoche Github. Y venimos acá. Hasta... Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Install? ¿Dónde está la parte de instalación? ¿Qué raro? Peltoche 10K... A ver. Por acá. A ver. La ruta que decía. Peltoche Releases. Ay. Verdad. Releases. Realeases. Realeases. Aces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Releases. Releases. Aces. ¿Sí? Ya. Hasta acá. Este... Esto de acá lo que pensé. Hasta acá vénganse. ¿Sí? Entonces, esto y otra cosa más. Si empezamos con GREP. Lo más rápido que podamos. ¿Sí? Porque... Hay una parte donde vamos... Van a ver ahorita los ejercicios que les voy a poner. Y es bastante complicado. ¿Sí? Henry. Si es que puedes pasarles la asistencia de una vez. ¿Sí? Quiero explicar más rápido. Pero como... Aún no se pierda. Normal este. Seguimos. Vale. Una vez que se vienen acá. Este... Van a este... A cualquiera. Unimos a este... Linux. Tal, tal, tal. Show. Show all. Ya. Y se vienen al... Al de acá. ¿Sí? Al LSD. Hasta ahí también. Por favor, díganme si es que están bien. Solo copien el link tal como cual. ¿Sí? Todos. Ya. Van y le dan en show. 20 more. Y LSD. M-E-U-S-L. El punto dev. Le dan click. Y se va a descargar solito. ¿Sí? Ahora, lo mismo para el CAD. El CAD creo que solo debemos cambiar a Shark. Shark KDP. Venimos acá. Shark. Shark KDP. Y acá ponemos LAD. No es así. Shark. Acá de... Solo hay una K. ¿Sí? Ya. Hasta acá. Vienen nuevamente show releases. Y nos vamos a este AMD. El primer AMD. ¿Sí? Se descargó. Solo el LSD. Ya. Ahí están esas dos cosas. ¿Sí? Hasta ahí. Tienen los dos archivos, por favor. ¿Tienen los dos archivos, por favor? Sí. Los dos. Sí. Ya. Venimos acá. Vamos a subir. Prueba. CD descargas. LS. Ya. Vamos. RMS Google. Lo eliminamos. Y tenemos los dos archivos. Nuevamente. Dp. Kg. Menos i. Y vamos a hacer. LSD. Enter. ¿Sí? Ya está. Luego vamos a poner. Dp. Kg. Menos i. Y bat. ¿Sí? Ya. Ahí instalamos los dos. Hasta ahí están bien, por favor. ¿Sí? Ya. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. CD. Punto. Punto atrás. Ahora. Lo que van a hacer. Si ustedes hacen el dds. Mncla. Ustedes van a ver que existe. Un punto ZSHRC. Que es la shell. Que utiliza Kali. Entonces. Lo que ustedes van a hacer. Es poner. Nano. Punto. ZSHRC. ¿Sí? Y acá. Lo primero que van a hacer. Es. Control W. Control W. Para buscar. Y van a poner. Este. Alias. ¿Sí? Ponen alias. No necesitamos. Control W. Enter de nuevo. Control W. Enter de nuevo. Así es de que encontremos. Esto. Cuando miren. Alias. Ls. Ponemos. ¿Por qué no me funciona? Esa copiar. Pegar. Ya. Lo. Con el signo de Michi. Lo comentamos. ¿Sí? Hasta ahí por favor. Control W. Enter. Control W. Enter. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Por favor. Disculpen la demora. No pensé que el tiempo iba a volar así. ¿Todos bien? Sí. Terry. Muy bien. Los demás. Por favor. Sí. Sí. Ya. Lo que van a hacer. Y les voy a pasar. Van a agregar estos alias. ¿Sí? Por ejemplo. Y esos alias. Lo vamos a agregar. Acá. Ustedes van a ver. Su archivo ZSH. Van a irse para arriba. Al inicio. Al inicio. Al inicio de todo. Lo más arriba que puedan. Y los van a copiar. ¿Sí? Vamos a ir acá. Acá nomás. Vamos a copiarlo. ¿Sí? Vamos a poner alias. Car. Es igual a. Entre comillas simples. But. Otros alias. Ls. Es igual a. Un poquito. Puntito. Lsd. Menos Lh. Men-Grow. Si alguien ya tiene. Pruebe si es que. ¿Qué pasa acá? Men-Grow. Yes. Igual. Pierce. ¿Sí? Así como está acá. Y ya. Lsd. Alias ls. Y por acá. Copiar. Contra shift v. Y contra shift v. ¿Sí? Ls. Ls. LL. Acá solo cambiamos un par de cosas. ¿Ya? Lsd. Menos. Acá. Sin LH. ¿Sí? Group. Dirt. First. LH. Group. Dirt. First. Acá es menos A. Sí. Acá es LA. Ya. Hasta ahí. Todos lo tienen copiado. Por favor. Creo que. Está acá. Cópienlo por favor. Y me avisan. ¿Sí? Lo tienen copiado. Listo. Sí. Pásenle la asistencia por favor. Para todos. En la asistencia por favor. Marcan su asistencia. Porque ya los que sea la una. Normal. Se pueden retirar. No hay problema. No les va a contar como. Como. Como este. Como falta. Pero rellenen ese formulario. Recuerden que la una acaba la clase. Si es que quieren se van. Si es que quieren no. Vamos a regalar puntos al final. No regalar. Vamos a probar los comandos con expresiones regulares. Acá haremos dos y veinte. Una y veinte aproximadamente. ¿Sí? Ya. Hasta ahí todos. Por favor. Rellenen el formulario. ¿Sí? Primero rellenen el formulario. Y los que quieren ya se pueden retirar. No hay ningún problema. Pero lo que no pudimos instalar. Luego lo miras en la grabación. Los puntos. Ya fue. Los que no pudimos instalar. Ah no. Lo puedes instalar. Lo puedes hacer normal. Lo puedes hacer normal. Lo que. Los ejercicios que voy a dejar. Solo son dos. Cópienlos por favor. De nuevo los paso. Pongan su nombre. Los que quieren. Ya se pueden retirar. No hay ningún problema. Era hasta lo uno de la clase. Disculpen. La demora. ¿Sí? Solo está tres minutos abierto el formulario. Así que rellenen lo más rápido que puedan. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Antes de que cierren esto acá. Cópienlo. Copiar. Selección. Control X. Al salir. Dan C. Enter. Ya se dan a CD. CD. Y nuevamente. Nano. Punto 7 ch. Y nuevamente acá. Este. Acá arribita. Control Shift V. Se copia. Y ponen buscar. Alias. Enter. Control W. Enter. Hasta acá. Ya. Acá lo tenemos. Enter. Ya. Y esto nuevamente. Copiar. Pegar. Lo. Sí. Ya. Hasta ahí. Y aún no cierran. Y vuelven a abrir. ¿Sí? Llevo esto. Creo que me logre. Pero antes. ¿Sí? Lo hacen eso en el CTSH del usuario normal. Y del usuario root. ¿Sí? Fue el que puse el CD. ¿Sí? El CD te lleva a la carpeta de directorio. Del usuario actual. ¿Sí? ¿Vamos bien? Por favor. ¿O no? Esta es una parte de mera estética. Si quieren. No lo hagan. No hay ningún problema. Solo estética. ¿Sí? Recuerden. Va a haber un video. Al final. Les vamos a pasar el video. Ahí lo revisan. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Pónganme sí. Con que sí. Con que sí. Con que sí. O completo. Ya. Sí. 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 Ya. Muy bien. Fino, miquín. Muy bien. Podemos LS. Menos el ya. Vamos a probar. Si está todo está bien. Y miran. Ya se mira muchísimo más bonito. ¿Verdad? ¿Sí? Si hay un cat al etc. Paso de doble D. Ya se mira más organizado. ¿Sí? Se mira mucho mejor que el anterior cat al etc. Paso de doble D que teníamos. ¿Verdad? Cierra el form. Ya este, Daniel. Solo tres minutos. Déjalo abierto. Si no. Ya. Es por estética. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Ahora viene la parte interesante. Vamos a usar el comando grep. ¿Sí? Ya. Vamos a usar el comando grep. Y el WC, WGT. Mire. Por ejemplo. Los que se quieran retirar. No hay ningún problema. Pueden hacerlo. Vamos. Ya pusimos asistencia. Se pueden ir. Van a venir acá. al CD, WC, R, Share, Share, Worklist. Vamos a usar lo más importante. ¿Sí? LS. Ya vengan a este hito. Directorio CD, WC, R, Share, Worklist. Vengan a sacar. ¿Sí? Todos están acá. Por favor. Díganme aquí o lo que sea. Sí, ya. Sí, todos. Ahora hay tres que ya han llegado. Sí, todos. Ya. Vamos a usar el ROGUE. Va a ser nuestra herramienta así. Para la que vamos a descomprimir. ¿Sí? Vamos a usar un GUNSIP ROGUE. ¿Sí? Le dan Enter. Y ahora si hacemos un LS. Tenemos el ROGUE como archivo TXT. ¿Sí? Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes le dan un CAD a ROGUE. Mira que hay un montón de palabras. Ahora. Si yo le digo a ROGUE. GREP. GREP. Y que me GREPé por las palabras que tengan hola. A ROGUE. Mira. Lo que hace el GREP. GREP es un filtrador. Va a filtrar. Si tú le das en este caso. GREP. Hola. Le voy a decir que en cada línea. Donde él. Mire. Hay una concatenación de H. E. H. O. L. A. Te lo va a dar. Mira. Acá. Todas estas palabras. Que están dentro del. Del. Acá. Del. Este. De ROGUE. Todas estas son las contraseñas. Porque ROGUE es un. Una. Un diccionario de fuerza bruta. Todas estas tienen. Eh. La palabra hola. ¿Sí? Ahora. Este. Si yo quiero decirle. Oye. Impríbanle todas las palabras. Que empiecen con. Eh. Díganme una letra. Cualquier letra. Escriban en el chat. La primera letra que escriban. Cualquiera. T. Ya. Y le digo. Oye. Con. Eh. No está en español. Claro. Distribución. Pero está en español. Añarir. Qué raro. No está en español. Ah. Bien. Bien. Eh. No está en español. ¿Por qué no está en español? ¿Por qué no está en español? En preferencias. Calidad. Comportamiento. Tal. Qué raro que no está en español. A ver. Este. Lenguaje. Está en español. Configuración. Gestor de configuración. Configuración. Porque no me reconoce el teclado. Editor de configuración. Pero está en español. Qué raro. Idioma. Editor de configuración. Qué raro. O sea. Yo presiono. Yo. Ya normal. Pero si presiona esto. No me reconoce. No. Sí. A ver. Vamos a. Ponerlo acá. Ya. Esto acá. Tiene que conseguir. Sí. Pero acá. No lo puedo. Voy a trabajar con el mío personal. Porque estar trabajando así. Me estresa. Voy a poner acá. Vamos a dejar con el mío. Ya. Porque no sé por qué. No. No me reconoce el. El teclado. Como fuera español. Normal. Sí. Por acá. Ya. Esto lo. Qué raro que no me reconozca el teclado. Debería reconocerlo. Porque está en español. Y lo instalé en distribución de España. Ya. Cualquier problema con la configuración. Lo vemos. Pero. Ya. A ver. Acá lo que hacemos. Es. C. Puede ser. Share. Worklist. LS. Y acá yo tengo. Rock you. Por ejemplo. Sí. Y acá. Ok. Rock you. Yo le digo. Por ejemplo. Grep. Y. La palabra que me dijeron. Era. La T. Yo. Con este simbolito. Que es. Parece. Una V invertida. El siguiente teclado es latinoamericano. En muchos casos. Sí. Pero igual no. No lo reconoce. Eh. Le dan Grep. Eso. Y ponen T. Por ejemplo. Sí. T. Y acá archivo. Rock you. Lo que estoy diciendo son expresiones regulares. Esta. Expresión regular. Quiere decir. Fíltrame. Todo lo que comience con esto. Sí. Por ejemplo. Este casi lo digo con T. Le doy. Y mira. Todas las que empiezan con T. Están acá. Todas. Sí. Todas. Absolutamente todas. Las que están con. Empiezan con T. Ya. Ahora. Si yo quiero que más bien terminen con. A ver. Una letra. Pongan la que sea. Una letra. F. Ya. Yo quiero que terminen ahora con F. Para que terminen con F. Yo pongo F. Y el símbolo de. Dólar. Sí. Y como pueden ver. Me filtra. Todas las que terminen con F. Sí. Todas. Las que terminen con F. Ahora. Número. Claro. Si yo quiero filtrar por números. Y ahorita van a entender. Por qué la importancia. Disculpen. Los que se tuvieran que ir. Porque lo que voy a decir. Es muy importante. Para cuando tú quieres. Hacer una prueba de ataque. De fuerza bruta. O cuando tú. Le den listas usuarios. O encuentras un archivo en especial. Va a ser muy importante. Si tú quieres filtrar por números. Por ejemplo. Quiero que filtre. Donde haya números. Entre el 0 y el 6. Acá me filtra. Wow. Hay un montón. ¿No? Si tú miras que así. Hay comandos que. Como hay mucha información. Empiezan a. Admitirte mucho. Tú lo que haces. Es control C. Y se acaba. La ejecución. Control C. Ya. A ver. Ahora viene una parte muy importante. Recuerdan. No sé. Los que estuvieron. La semana pasada. Que yo les dije. Que era el 0. STD IN. Que es el flujo de entrada. El 1. STD OUT. Y el 2. STD ER. ¿Alguno estuvo en esa clase. La semana pasada? ¿Sabe a lo que me refiero? Sí. Muy bien. Error. Claro. Ya. Miren. Si es que yo hago esto. Por ejemplo. Vamos a hacer esto. Antonio. A un LS. Yo me creo. Un archivo nano. Este. Prueba. Yo agarro. Acá en prueba. Pongo este. Por ejemplo. Eh. No sé. Antonio. Luego pongo. Joaquín. Luego pongo probando. Luego pongo limonada. Pongo este. Esto. Es una prueba. No. Esto no. No. Ya. Esto. Este. Número. Es random. Ya. Guardo contra X. Y S. Miren. LS. Y tenemos nuestro archivo. Prueba. Hacemos un cat. A prueba. Y tenemos nuestro archivito. Ya. Ahora chequen esto. Chequen esto. Y es muy importante. Yo le voy a decir. Gre. Grepeame. Eh. Todo. Lo que empiece con. Eh. Que empiece con P. ¿Sí? En este caso. ¿Cuál es? Empieza con P. Solo probando. Digo. ¿De cuál? Del archivo prueba. Pero ahora. Mira. Esto es lo importante. Recuerda. El 0. 1 y 2. 0. Entrada. 1. Salida. Dos errores. Yo quiero que todo lo que me imprima. Que es el 1. O sea. La salida. El output. Me lo guardes. Flechita. En un archivo que se llame. Este. Salida. ¿Sí? Importante. Grábate esto. Grábatelo. Enter. Y a un ls. Y ahora tenemos un archivo salida. En salida debería estar probando. Miren. Car. Salida. Probando. ¿Sí? Importante. Créeme. Ahora. Si yo quiero filtrar. Por ejemplo. El nano. A prueba. Eh. Eh. CCT. Eh. Doritos. No sé. La que sea. Este. Eh. Linux. Kernel. Ya. Acá. A ver. ¿Qué es lo que tenemos que poner? Filtro. Ya. Miren. Por expresiones regulares. El. Eh. Ya les dije. No. Este. Esto de acá. Significa. Que comience. Esto de acá. Significa que termine. El símbolo de dólar. El punto. En expresiones regulares. Y grábate bien. Para toda tu vida. El punto. Equivale a cualquier carácter. Cualquiera. ¿Sí? Cualquier carácter. Y la. El asterisco. Quiere decir que lo anterior. Justamente lo anterior. Cualquier expresión regular que sea. Puede ser. Cero. O infinitas veces. ¿Sí? O muchas veces. En este caso. Si yo tengo car. A prueba. Yo le digo. Oye. Grepeame. Eh. Lo que. Empiece con. A. Punto. Eh. Asterisco. Y termine. En. ¿Sí? Grepeame eso. ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Grepeame. Lo que empiece con A. Punto. El punto. O sea. Que entre A y la O. Pueden muchos caracteres. Y el asterisco quiere decir que pueden ser muchos o pocos caracteres. ¿Sí? A eso me entendieron. Lo del punto y lo de asterisco. Porque con esto se van a hacer muchas cosas en ataques de fuerza bruta. Cuando tú quieres generar diccionarios, etc. Sí. Pongan un sí, porfa. En. En el chat. Si es que han entendido esto. ¿Sí? Vale. Tiene un rank. Eh. Es el. El punto quiere decir un solo carácter. El punto. Pero si tú le agregas el asterisco quiere decir que ese punto. Pueden ser muchos puntos. O sea. Que ese punto que equivale a cualquier carácter. Pueden ser muchos. ¿Desde dónde? Del archivo prueba. ¿Sí? Le doy enter. Y mira. Ah, no. Este. Que estoy poniendo. Eh. Que tenga o bien esto o bien lo otro. ¿Sí? Ya. Lo que pasa es que acá también está la o y la i. Entonces lo hacemos con menos e. Y con menos n. ¿Sí? Menos n. Ya. ¿Qué es esto? Ya. Menos e. Es para que uses expresiones regulares como tal. Le especifique que estás usando expresiones regulares. Voy a poner. Y que terminen o. Sí. Este me olvidé. El menos n es para que te diga la línea. Entiende esto. La línea. O sea. Si yo le hago acá enter. O sea. No hay ni uno que empiece con ahí como. Antonio. Ya. Pero ¿Por qué no lo agárralo? Ya. No importa. El menos n es para que te diga en qué línea está. ¿Sí? ¿En qué línea está? A ver. WC menos L. Al WC menos L. L. S. C. Prueba. Y al WC menos L. Quiere decir que yo le hago WC menos L. A ver. Lo paso con otro parámetro. Esto de acá significa separación. O sea que. Le voy a concatenar otro. Otro comando más. En este caso WC menos L. Le doy enter. Y me dice 7. Y como tú puedes ver. Cat prueba. Tiene 7 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Ya. Hasta ahí. Miren. Vamos a hacer una dinámica. ¿Sí? Voy a dejar de compartir pantalla. Esto es por puntos. ¿Sí? Por puntos. El que quiere lo hace. El que no quiere no lo hace. ¿Sí? Pero es por puntos. Venidos para acá. Ejercicio número 1. Ya. Yo lo que lo voy a pedir acá. Es a los primeros que manden en el chat. Un archivo que contenga. Lo voy a escribir en el chat. ¿Ya? ¿Dónde está? Ella. Vayan entrando al WhatsApp. En el Firefox. De su distribución. Vayan entrando ahí, por favor. Porque les voy a pasar por el WhatsApp. Un TXT. Donde pueden juguetear. ¿Sí? Mandarme un archivo. ¿Sí? ¿Sí? Donde... TXT. Y los primeros 5 puntos para las primeras 5 personas que lo manden. Solamente es la última parte. Bastante sencilla va a ser. ¿Sí? ¿Sí? Y... Y... ya lo tienen listo ya ¿cómo se llama? el whatsapp abierto en su cali pongan listo por favor para saber, no voy a ver si es que son antiguos o nuevos listo pongan por favor el primer ejercicio es muy fácil, el segundo es más complicado pongan listo si es que ya tiene whatsapp abierto por favor los que ya tienen listo pongan por favor para poder mandarles el archivo son cinco puntos para el examen final listo Christian ya está ya tiene el whatsapp abierto listo, listo listo ahora tenemos cuatro participantes yo quiero que todos tengan la misma oportunidad así que por favor Aníbal también ya lo pueden hacer si es que no han tenido la configuración igual lo pueden hacer la parte de personalización suele personalizar ¿sí? hasta ahorita solamente somos cinco a ver quienes más se unen no puede ser para para la siguiente semana me gustaría sino que la siguiente semana ya hay otra dinámica solo que ya no sé por qué me he morado tanto creo que la parte de instalación no la debía hacer discúlpeme no voy a volver a pasar si no, no va a haber oportunidades de que se van a regalar puntos normal ¿cuál grupo? el grupo de Linux for Cyber Security lo voy a pasar ahí todos de supuestamente están ahí listo todos los demás ya todo está listo ya supongo ya a ver les voy a pasar un archivo y lo que quiero es que bueno luego me pasen ese archivo ya tienen el Whatsapp ¿no? me pasen el archivo con los todas las palabras que comiencen con P ¿sí? todas las palabras que comiencen con P a ver lo voy a escribir acá van a enviar un archivo TXT que contengan solamente palabras que inicien con P del archivo que les voy a mandar ¿sí? voy a mandar el Whatsapp son cinco puntos a ver ¿dónde está? acá está desktop lo pueden descargar vayan ahí al CD descarga y ejecuten el comando que les genere el archivo ¿no? los primeros cinco tienen sus cinco puntos ya está ahí en el en el grupo de Whatsapp ¿no? en el grupo de Whatsapp y ejecuten el archivo de Whatsapp por lo que se ha en el grupo de Whatsapp del Whatsapp de Whatsapp Acá, al chat Sí, acá el chat Lo puedes mandar Descárgalo Mándatelo por WhatsApp A tu amigo, lo que sea, y lo descargas Y lo mandas por acá Me lo mandas por privado a mí No lo mandes al resto, mándamelo a mí Porque si no al resto se va a copiar Lo que te has hecho, ¿no? A ver Por ahora, nadie acaba todavía Le envío uno ¿Dónde? Ay, vale Acá, al Zoom, enviádalo, porfa O sea Envíalo a un amigo y luego lo pasas por acá por Zoom Para hacer por fecha Por hora Ya hay alguien que ya lo tiene Ya lo ha hecho Dos minutos más Si no, normal, yo paso la solución Para que entienda más o menos cómo se ha hecho Es bastante sencillo, ¿eh? Es solamente aplicar lo último que hemos visto Ya normal Enviado por WhatsApp a mí Si no, yo soy la persona 988040163 Del grupo de Linux for Cyber Security Ya A ver Miren, les voy a compartir pantalla Era así la solución Como yo les decía en el archivo La idea era esta Voy a dejar la tarea para casita también Ahorita voy a Pero voy a dejar para casita El siguiente, ¿ya? Lo que hacían Tenían que hacer era grep Menos Grep Que comience con ¿Con qué letra? Con p, ¿no? Pompé El nombre del archivo Y para que Obviamente no estén Copiando y pegando En otro Este Tenían que Todo lo que le iban a imprimir Uno Direccionado Nombre El nombre del archivo ¿No? El nombre que ustedes escogieran Era eso, ¿sí? Nada más ¿Sí? ¿Se entiende Que era eso? ¿O no? Sí, ¿no? A ver ¿Podría dejar el tarea? Ya Sí, sí, ok Sí Era eso, ¿sí? A ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué esto es importante? Va a haber momentos En los cuales Les voy a dejar Un tarita para acá Los que quieran Ya Cinco puntos va a ser En la cual tú vas a tener Archivos similares a estos Donde vas a tener Usuario Nombre Sobre todo en servicios SNMP Vas a encontrar Rutas Donde haya Username Password Y sin mentir El archivo te imprimir O cuando tú listas Te imprimir Trece mil líneas Minimo te imprimir Entre trece mil A veinte mil líneas Y tú tienes que conocer Ciertos directorios Y filtrar por Expresiones regulares Filtrar por Password Filtrar por Username Filtrar por Entre comillas Acá lo que voy a hacer La idea es Esta parte de Linux Que Disculpa Esta es la clase Entre comillas Más aburrida Porque Son solo comandos ¿Sí? Son comandos Y donde Se va a ver De verdad La administración Como tal Es la siguiente clase Ahí sí hay Dinámicas más Entretenidas Y la clase Va a ser súper Corta Literal Las dos horas Se lo ajustan ¿Sí? Vamos a hacer Escalar de privilegios Vamos a ver Este Cómo Desde ahorita Tú Estás en tu Cali Recién instalado Recién Este Lo normal Eh ¿En qué contexto? Cómo Ahorita tu Cali Que es instalado Súper inseguro Y vamos a crear Un usuario nuevo Y vamos a escalar Privilegios Sin usar ninguna herramienta Solo usando Teoría Linux ¿Sí? Más bien Discúlpenme Por el tiempo Que les he quitado Créanme No es Que yo quiera Yo también He estado de turno De guardia En mi trabajo Recién voy a dormir En un rato Eh Gracias a todos Los que estuvieron asistentes Y si Por Les voy a pasar esto Como siempre les digo Eh A lo mejor desde acá Eh Si es que quieren una personalización Recuerden Ubuntu Puede ser Puede ser la que ustedes quieran Eh GitHub Este ¿Cómo se llama este? ZLQ Este es un compañero Al cual yo le Pedí permiso Le dije Oye Este Voy a dar un curso de Linux Me puedo basar de tu De tu entorno Es un entorno Bastante bonito Viene de acá Tiene un canal de YouTube Se llama ZLQB Eh Viene de acá Y acá les voy a explicar Cómo instalar su 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 entorno Es este de acá Es bastante bonito ¿Sí? Ustedes si quieren lo instalan Otra cosa que pueden hacer Es Venirse acá Y Es Stop Linux Este es una Una página Un Un canal de YouTube Donde Personalizan Y hay Personalizaciones Bastante bonitas ¿Sí? Ustedes ahí pueden ver La que quieran Por ejemplo Este de acá ¿No? Y Disculpen No tengo El YouTube Premium Eh Y es bastante Bonito Cómo lo dejan Y si ustedes Quieren Lo personalicen Así No hay ningún Problema Como les dije Cualquier distribución Se puede usar La idea es que Luego Entiendan Cómo instalar Las herramientas ¿Sí? No hay ninguna pregunta ¿Verdad? ¿Sí? La que hemos Créanme Las dos clases Donde vamos a ver Cosas muy interesantes Donde no se van a aburrir Es la siguiente Y la de redes ¿Sí? Así Que no se desanimen Vengan Sí o sí A la siguiente clase Porque vamos a ver Mucho sobre Permiso César su idea Escalamente De privilegios ¿Sí? Todo bien ¿Verdad? Como ya les dije Disculpen por la clase Hoy día Que nos hemos Extendido Vamos a tratar De mejorar La siguiente clase Y en un par de minutos Les paso a la Grabación de la clase Por si alguno No tuvo tiempo De instalar El entorno ¿Sí? Nos vemos Cuídense ¿Sí? Gracias 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 Recording stopped Gracias